El espectáculo que se presenta en Sevilla está Francisco Palabero que nos trae uno novedoso y sobre todo aquí en la parte de los remedios Buenos días Francisco Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Estupendamente bien, ¿y cómo se llama ese espectáculo? El espectáculo se llama El Bosque Fantástico ¿Y por qué tiene que ir la gente a ver eso? Porque es maravilloso, estamos triunfando en Madrid, en Brunco, Logroño por todas las zonas del norte y queremos hacerlo también en nuestra tierra, ¿no? Sevilla y el espectáculo está compuesto de payasos payasos de los de antes del circo, que es lo que había antes, ¿no? Magia, llevamos un grupo que se llama Garabato que cantan canciones de cantagüemos y después muñecos televisivos como La Patrulla los de Disney, preciosos ¿Qué tiempo de duración tiene el espectáculo? El espectáculo dura una hora y cuarto, hora y veinte y la verdad se queda la gente con más ganas Está muy bien hilado, ¿no? porque prácticamente no hay interrupciones según una autopsia con otra, ¿no? No, no, tenemos el sábado dos funciones pero claro, una a las cinco y media y otra a las siete y media da tiempo que salga el público y después entra y lo único es que el espectáculo hace un pequeño descanso de cinco minutos para ir a los servicios porque tampoco ponemos venta de nada, ¿no? para que la gente esté más cómoda ¿Las invitaciones o las entradas dónde se pueden recoger? Las entradas las vamos a poner en anticipada pero por teléfono llamando, dando su nombre ¿Se reserva? Se reserva automáticamente y la pagaría el mismo día del evento ¿Qué precio tienen las entradas? Muy baratitas se van a poner a siete euros, quince en Sevilla Bueno, tener en cuenta que el movimiento de una empresa como esta y además de eso la cantidad de actores que lleva Sí, sí Prácticamente es ridículo que sea la entrada Claro, es ridículo porque vamos a quince personas lo que hay en escenario más sonido, luces y demás Es decir que ellos estaban a estar en el Teatro de la Politécnica en este caso del Colegio de Peditos que están allí en la calle Vigien de África Vigien de África y Niebla Y que es un sitio comodísimo es un sitio muy bueno Muy bonito Además tiene una caja de escenario con lo cual se puede disfrutar perfectamente Y muy buena acústica Y además está muy recogido Del público le llega mejor que un teatro grande que hay para mil quinientas personas que está muy lejos que no lo ve bien Fácil, como decías tú que ya había estado prácticamente por el centro de España en la parte de Castilla ¿Y cómo ha sido acogida el espectáculo? De maravillas Yo creía que hasta por el País Vasco por todo este sitio Yo digo, veremos a ver porque nosotros, para entendernos también de maravillas O sea, la gente felicitándonos Vamos, haciéndose fotos, por favor ¿Tenía un fotocall para que después Sí, sí, tenemos fotocall La gente que quiera se hace fotos con nosotros con los muñecos para que se lleven ese recuerdo totalmente gratis, claro Y estamos hablando que las funciones van a ser el sábado y domingo, ¿no? El sábado va a haber dos una a las cinco y media y otra a las siete y media Son ahora muy buenas para que con los niños merendar y tranquilitos Y el domingo hay una a las doce y media de la mañana Una a las doce y media de la mañana El domingo Vamos a repetirlo El sábado cinco y media y siete y media Y siete y media Sábado cinco y media y siete y media Y el domingo a las doce y media Bueno, pues esto es un espectáculo que merece la pena primero porque va a disfrutar con los payasos clásicos de siempre De siempre Yo recuerdo siempre los hermanos Tonetti ¿De acuerdo con los clásicos? ¿De acuerdo con los simpáticos? El teléfono El teléfono A ver Un momento Un momento, ¿eh? Dime Ah, sí, yo también te quiero, cariño Un besito No Yo también a ti Te quiero Es tu mujer Estoy hablando con ella Son las cosas Las cosas del directo O no, porque nosotros Araceli Araceli en la musa Voy a tener el espectáculo tan bonito Que dio el otro día Diego largaba Con un detalle Y que me encanta El amigo Diego Y la Araceli canta muy bien Y la Araceli canta maravillosamente bien De verdad Y la puso una expresión Bueno La ciudad bandarina Que tiene una servillera que han montado Que se la comieron Y la buena gente fue extraordinaria Después hizo también Música de cantautor Que la hizo también Claro, claro Y sobre todo para los abuelos Allí en Algaba Música de los 80 Y un repertorio Bueno Precioso Precioso además De verdad Es un lujazo No me canso de verlo nunca Es verdad Es un lujazo verlos en directo Porque Suena mejor en directo Que incluso en discos Claro, claro Es verdad Yo lo he visto en vídeo Y digo No suena igual Tiene mucha Vamos a ir hablando De El Bosque Encantado El Bosque Fantástico El Bosque Fantástico Porque también metemos Un personaje nuevo Que es aquí El amigo Que se llama Manolito Él se llama Nandy Campo Nandy Campo Entonces Él hace un papel De Muy bueno De un cómico Como si fuera Que te iba a decir Un Un Muy bonito Es para verlo